Ay, fíjense que eso me pasó ahora en el centro Fui al centro Y me topé una seguidora La seguidora me dice, ay, mona, pues tú eres la mona Y yo, pues sí, soy yo Ay, pues una foto, claro No la tomamos, chicas, y en cuanto me la tomo Me dice, muchas gracias, mona Y yo en vez de decir gracias, dije, gracias Y me volteé y me dice, ¿qué? Ay, no, nada, ya De verdad, chicas, como que me han gozado En estos últimos días, ¿por qué creen que será? No sé, yo creo que no he tomado Vitaminas, no he podido tomar Ay, no, de verdad Se me andan yendo los días, chicas Resulta que la mañana me puse a contestar Mensajes, entonces entre tantos Me llega un mensaje de una muchacha Entonces me manda el video, chicas Dura dos minutos con cuarenta y un segundos Entonces yo lo veo y me dice Ay, mona, que lo que me ocasiona O no sé qué al verte Ay, chicas, se estaba haciendo hasta lo que no Hace unas caras, en vez de Bueno, a mí, pues yo soy mujer, chicas, yo les digo Yo respeto a las mujeres que, pues, les gustan las otras mujeres Está súper bien, pues es su colilla Ustedes sabrán Pero a mí, chicas, a mí no me gustan las mujeres Y ya les he dicho ¿Cómo son bien puerquitas conmigo? Ah, pues hace caras Y luego en el video dije A ver, déjelo pongo A ver si es cierto que según lo hace por mí Sí, guachan Pues entonces, este Corona cuando En el video me dice Ay, no Qué mona Y no sé qué tanto empieza a decir Dije, ahora está aquí Y sí, chicas Y decía mi apodo Y se agarraba Y sabe qué caras así Y sabe cómo de abrir los ojos Dije, ay, no, ya se le metió el diablo Ay, no Ojete, chicas Pero ojete De verdad Sí, dije No, no manche No le contesté Y si se fijan Aparece ahí como que Persona no disponible en Messenger O sea, ni siquiera hizo falta Que la bloqueara Ella misma no sé por qué Me apareció así Entonces dije Ay, no, chicas No, no sean así Los horas conmigo A mí no me gusta Y el todo en todo El video se anda ahí agarrando Todo, todo Está toda encuerada, eh Está totalmente toda encuerada Cuando yo estaba chica Yo siempre he visto muertos Van a decir Ay, mona No, de verdad, chicas Yo cuando estaba chica Los miraba Es que a mí me asustaban muy feos Se me aparecía mucho En la casa de mi mamá Incluso todavía hasta la fecha Se ven cosas en la casa de mi mamá, eh Muchas, este Familiares de mi mamá Cuando van a su casa a visitarla Ah, me estoy poniendo A la base de cari, eh El chiste que A mí desde chiquilla Les digo Siempre me hacen asustado Y familiares que vienen A visitar a mi mamá Cuando se les hace noche Mi mamá les dice Pues quédate a mi casa a dormir Quédate Mi mamá siempre ha sido así Y fíjense que Cuando se quedan Pues mi mamá les da El cuarto de ella Entonces Siempre se quedan Ah, sí, vieron Ay Es el perro pedo De De tener niñas largas Me piqué y me dolió Entonces les digo Que mi mamá Siempre que van a su casa Después se quejan Ay, no, Lucy Mi mamá se llama Lucy En tu casa Que asustan bien gacho Y que no sé qué Sí, chicas Se asusta mucho En la casa de mi mamá Pero, gente Muy, muy gacho Muy feo Yo les he dicho Que a mí me asustaban Cuando yo estaba niña Porque a mi mamá Chicas A mi mamá Mi mamá siempre Déjenles cuento Mi mamá en mi cuarto Tenía un ropero muy grande Pero grandísimo, chicas Muy, muy grande Tenía ese ropero Y el ropero tenía un espejo Ese espejo daba a mi cama Cuando yo me dormía Me podía ver en ese espejo ¿Sí, guachán? Pues entonces Siempre yo veía cosas Arriba de ese ropero Mi mamá me dice Que era Porque como mi mamá Tenía muchas películas gráficas Mi mamá era mucho De gustarle ver eso Cuando ella estaba chica Porque mi mamá Me tuvo muy joven, chicas Mi mamá me tuvo muy joven Ella tiene No llega ni a los 40 Creo mi mamá Está muy joven mi mamá Yo tengo 22